El General Luis El General Luis Ya tiene la batuta Alejandrito Gil Se va Horacio, se va, se va el General Luis Ya tiene la batuta Alejandrito Gil Se va Horacio, se va, se va el General Luis Ya tiene la batuta Alejandrito Gil Se va Horacio, se va, se va el General Luis Ya tiene la batuta Alejandrito Gil Cuando la gente de Asua, de atrás se miró caer Le llevaron la noticia al General Luis Y al recibir la noticia, el General contestó Sálvese todo el que pueda, porque ya Horacio cayó Se va Horacio, se va, se va el General Luis Ya tiene la batuta Alejandrito Gil Se va Horacio, se va, se va el General Luis Ya tiene la batuta Alejandrito Gil Cuando el bravo Corderito atacó la capital El bolo cogió su puesto y se preparó a pelear Cuando fue muerto Aquiles en la esquina de Pavón Y quiero toda la gente, el triunfo a la revolución Se va Horacio, se va, se va el General Luis Ya tiene la batuta Alejandrito Gil Se va Horacio, se va, se va el General Luis Ya tiene la batuta Alejandrito Gil Se va Horacio, se va, se va el General Luis Se va Horacio, se va, se va el General Luis Ya tiene la batuta Alejandrito Gil Se va Horacio, se va, se va el General Luis Ya tiene la batuta Alejandrito Gil Se va Horacio, se va, se va el general Ya tiene la vacuna Alejandrito Se va Horacio, se va, se va el general